No, es un honor, la verdad. Para mí, en lo personal, es un sueño hecho realidad. Yo tuve la oportunidad de representar a Guatemala por primera vez en el 98, cuando tenía 10 años. Y me recuerdo a esa edad haber visto la banderada nacional y decir, bueno, qué orgullo poder ser abanderado. Y fue una meta que me tracé. Y ahora estoy súper contento de poder serlo. Es un deporte que he podido compartir siempre con mi papá. Por eso me inicié tan temprano. Tuve la oportunidad de comenzar a competir con él a los cuatro años de edad. Bueno, y ha sido, no solo, nos ha hecho crecer como familia, nos hace mucho más unidos. De hecho, que mi papá y yo hagamos el mismo deporte. Representó a Guatemala en tres Juegos Olímpicos. Y bueno, espero hacerlo en cuatro o cinco para ganar. Sí, son muchísimos sacrificios. Yo para estos Juegos Olímpicos vengo preparándome ya cinco años. Desde que me inicié en el Lacer, mi meta más que todo era estos Juegos Olímpicos. Yo me recuerdo hace cuatro años desfilar en Beijing, entrar al estadio. Fue muy grande, la verdad. Es de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Como atleta, bueno, muy pocos atletas pueden vivir eso. Me siento afortunado de poder vivirlo ahora por segunda vez. Y bueno, ahora va a ser un poco más especial por estar cargando la bandera en lo que va a ser el desfile. Con un italiano, se llama Diego Romero. Fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos pasados. Y él me dijo, mira, Juani, sos de las personas que más, que conozco que más empujan. Nunca te miro feliz por los resultados que tenés. Yo siempre me estaba empujando. Si quedaba segundo, no estaba contento porque quería quedar primero. Si hacía algo, si hacía todas las cosas bien, pero una cosa mal, me enfocaba en la cosa que hacía mal. Y él me dijo, relajate y disfrutate del proceso. Todo esto es un proceso de muchos años. La gente contra la que estás compitiendo lleva muchísimos más años que vos. Que él creía que hasta que no comenzara a disfrutar de todo, me iba a costar obtener los resultados que quería. El entrenador, Larry Lemieux, que fue a cuatro Juegos Olímpicos, me dice, mira, las cosas hay que hacerlas igual, como siempre se han hecho. Y al final, bueno, a los que le va bien son la gente que puede manejar esa presión. La navegación a vela, especialmente el laser, es un deporte muy completo. Porque no solo son muchos aspectos técnicos, sino hay que conocer mucho del barco, cómo poner la vela, de las condiciones, las corrientes, de todo. Son un 48. Creo que los rivales, al ser tantos, es mejor no enfocarse en alguien, sino enfocarse en uno mismo y hacer las cosas bien. Yo creo que mi determinación. Practicar la navegación a vela en Guatemala no es una cosa fácil. No es común el deporte y no contamos con las mejores condiciones para hacerlo. Normalmente estamos compitiendo en mar, con muchísimo viento, olas muy grandes. Y aquí solo podemos practicarlo en lagos, que son, la verdad, muy diferentes. Vamos a tener de todo. Y puede que sean unas olimpiadas de viento suave, como fueron en Beijing. Yo estoy preparado para todo. Sin duda, el viento suave es mi especialidad. Todo el año pasado y todo el principio de este año ha sido enfocado en mejorar el viento fuerte. Y he logrado tener muy buenos resultados.